En la Madrugá, en la Madrugá, no, en la Semana Santa sevillana, concretamente en el Marte Santo, la hermandad de San Benito, una hermandad también muy peculiar. Esta hermandad radica en la zona de Sevilla, por diferencia a Triana. Todo es Sevilla, por supuesto, pero... Sí, pero a este lado del río. A este lado del río. Además en un barrio popular de toda la vida, la calzada, que ya, de hecho, ha sido absorbido por el propio centro de la ciudad y que además nos va a ayudar a ilustrarles a ustedes las diferentes maneras que hay de entender el llevar un misterio en Sevilla, que aquí también se le llaman barcos. Por su tamaño. Por su tamaño y también incluso porque el lenguaje de capataces y costaleros se ha notido mucho del lenguaje marinero, desde la revirá. Una revirá es un giro, que es un término náutico, y en este caso también estamos hablando de barcos porque al fin y al cabo las primeras cuadrillas de costaleros eran reclutadas entre los cargadores del muelle, entre los esquivadores, y que al fin y al cabo eran una de las capas más bajas de la sociedad. Vamos a escuchar esta música que es toda una maravilla. No avanzar, no avanzar. No avanzar. No avanzar, eh. No avanzar. Vale, que valente. Vale, que valente. Vale, que valente. Vale, que valente. Vamos a llamar a Calvito ¡Guro con el valiente! ¡Olé, la gente de San Benito, mi alma! ¡No, no, no! ¡Aguantarse ahí la balantera! 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 Me quedo adelante un poquito. Me quedo adelante un poquito. Me quedo adelante un poquito. Bueno, bueno, bueno. La derecha adelante un poquito. La derecha adelante un poquito. Bueno, ahora bueno. La derecha adelante un poquito. Bueno, 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 bueno. La derecha adelante un poquito. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. A la derecha adelante. No corre, no corre, no corre. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bienvenido el martes santo a la campana, a la zona donde se inicia la carrera oficial. Pero hay una costumbre muy sevillana que es visitar los templos por la mañana. Esa costumbre tan sevillana la lleva a cabo nuestro compañero Pedro Preciado y nos cuenta, nos invita siempre a escuchar a algún personaje o algún miembro de la hermandad que nos cuenta las últimas impresiones, cómo están los preparativos para la tarde o para la noche. Pues ahora, si les parece, vamos a visitar la Basílica de la Macarena. ¡Vamos por la variante! ¡Vamos!